Crecimos Crecimos Ella empezó a trabajar En una farmacia de cordón Salía a las siete Y en alguna ocasión Arreglaba mis cosas Para ir a buscar Me pasaba en la vidriera Para verla despacharme En un vete rubio En el blanco y el vidrón Y eran tales sus gracias Y mi mentejón Que no veía caso y me ponía a fumar Bajábamos del bonde en la otra parada Ganando dos cuadras para caminar Y mirando atentos Que no adivina nada En un vacino de sombra Y como se gritaba Que ella se limpiaba La boquita pintada Y aquella laura de besar y besar Y mirando atentos Que nadie viera nada En unos racinos de sombra Y mirando atentos Que ella se limpiaba La boquita pintada Y aquella laura de besar y besar La bienvenida Y queforce En un vacinante Reale掌alda Que ella seLEcciona Gracias por ver el video.